No son pocos los casos a lo largo del país donde los malos olores producto de actividades productivas o de otra índole han perjudicado la vida de muchos vecinos. En ese sentido, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presidida por la diputada Catalina Pérez, aprobó por nueve votos a favor y una abstención la idea de legislar sobre las bases generales del medio ambiente para reconocer expresamente al olor como agente contaminante. Lo que buscamos es que los olores deban ser medidos. Recordábamos tragedias ambientales como la vivía en Freirín hace un par de años atrás y consideramos que en ese sentido hay que actualizar la normativa. Lo que debemos considerar aquí es en qué medida se incorpora el olor, cómo se mide también y esa fue la discusión que tuvimos respecto de si se incorpora o no como dentro de la norma primaria. Eso fue lo que se consideró finalmente que no y vamos a tener que continuar la discusión durante la próxima sesión buscando garantizar en el fondo que las comunidades estén seguras respecto de que la medición de este criterio se ha incorporado dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, la comisión está abocada a ver cómo se incorpora y de qué manera se mide el olor con la idea de garantizar a las comunidades que la medición de este criterio sea incluido dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Aunque coincide en la necesidad de poner atajo en los malos olores que afectan o podrían afectar a muchas comunidades, el diputado Sebastián Torrealba opina que la solución va más bien por el lado de regular a través de normas y reglamentos. El gobierno ya está trabajando en una norma olores que viene además de una estrategia olores del gobierno anterior y por lo tanto creo que es mucho más eficiente el regular esto a través de normas y al mismo tiempo es eficiente porque es más flexible. Todos los años y cada vez más rápido se incorporan nuevas tecnologías y por lo tanto quizás nuevos contaminantes y cuando uno tiene una herramienta normativa es bastante más rápido el poder incluir esos nuevos contaminantes o nuevos olores en este caso que hacerlo por ley porque todos sabemos que los procesos legislativos son largos y finalmente a veces no están a la altura de las coyunturas necesarias en algún momento. En el debate de la comisión estuvieron presentes la titular de la cartera de medio ambiente Carolina Schmitt y el director ejecutivo del servicio de evaluación ambiental Hernán Brücher. Además participó en la discusión el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico Nacional Andrei Chernichin.